Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que sería el resto más esqueroso que yo creo que puede llegar a hacer en mi historia ahora mismo en el canal, porque ahora mismo me lo planteo totalmente y si hacer este vídeo, ¿vale? Vamos a jugar al juego este de High or Lower, si es más alto o es más bajo, ya sabéis tal, pero no vamos a hacerlo efectivamente así, no. Bueno, como estaréis viendo en pantalla, tenemos 6 productos, 3 son malos, 3 son buenos, una maldita locura porque, a ver, vamos a ver, vamos a jugar solamente 3 partidas en las cuales hay 6 papeles y en una de ellas nos puede tocar uno bueno o uno malo, entonces la cuestión es que nos puede tocar las 3 malas o las 3 buenas o tocar las, vamos, no sé, esto es totalmente suerte Y no sé yo si voy a morir hoy, pero bueno. Por un lado tenemos plátano, bizcocho y chocolate, lo más bueno, y por otro lado tenemos lo malo, que es la sal, que es casquero, vamos a ver, vamos a ver, es sal, cayena y ajo, o sea, las 3 cosas que ahora mismo yo no querría comer, están ahí, está asqueroso, malísimo. Vamos, vale chicos, aquí, aquí en este vaso vamos a meter los papeles, vale, donde están las 6 cosas, la cuestión es, si os gusta mucho este vídeo podemos repetirlo y podemos meter las cosas que vosotros queréis y, a ver, no quiero irle o ajo, vale, tampoco es para tanto, sabe, pero, pero esto, lo que es sal, muchos dirán, es poco, pero es que es asqueroso. Vale, estamos aquí en lo que sería en el juego Vamos a jugar en el modo clásico Y vamos allá Vamos allá porque esto yo no sé cómo va a acabar Seguramente, no sé A ver Edward Snowden Oson o Agnacci Creo Que se busca más Esto o lo otro Creo que menos Agnacci Juan No sé realmente qué es Bueno, voy a decir menos Empezar Y liarla Vamos a ver Toma Bizcocho Seguramente vosotros lo estáis viendo al revés Aprovecho el sabor Servizcocho Vendas puedas Porque esto Salga gloria Luego lo demás Salga mierda Neymar A ver, vamos O Duran Duran Menos, tío O sea, Neymar no creo que busquen O sea, sería tan Snatcher Snatcher Más Joder Ni tanto Ni tanto que más Te mentías Esto menos Snatcher Menos todavía Hostia Freya Esto yo creo que la gente lo busca menos O sea Menos, ¿no? No creo que la gente lo busca más Vamos a ver Vale, bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Esto que llevo Esto, yo no me puedo a buscar esto Eso es bueno Ay, Dios mío Estoy muy nervioso Vale Tengo el banco No, no No, no 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 El que menos quería Me tiene que darse Sal Pues lo momento por agua Pues ya estoy aquí El vasito de agua Es que te lo juro Hostia, aquí hay mucha sal Aquí hay mucha sal Aquí hay mucha sal Mucha Vale Es que lo veo Es que esto me está mal Es que No ¿Qué hago? Es normal Vale Va Lo que hago estas cosas Es que prefiero la gallera De dos mil veces Antes que esto No me ha ayudado Ni un sabor No sé por qué Va para allá No puedo No puedo Va No puedo ¿Sólo con leones o huevores? ¿Sólo con leones o huevores? ¿Sólo con leones o huevores? Joder, es que el sabor llega tan rápido y tan asqueroso, joder, os lo juro, que asco. Menos, vamos a ver, de 27 millones, esto menos, uff, cuidado eh, joder con los narcóticos, madre mía, esto menos, esto menos, esto menos, esto menos, esto menos, esto digo yo que será más, porque no creo que nadie gane a eso. Kenny Rogers, de verdad, uff, uff, menos, vale, hostia, es que me está dando un cague tomando la cayena, te lo digo, esto, uff, a mí me ha pillado, de leche, esto es un cagito menos, uff, joder, Luis Suárez, más, ¿qué? 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 ¿qué me estás contando? Bueno, procedemos a mover, ¿qué nos saldrá? No sé yo a qué me va a salir, pero... Cayena, me ha tocado la puñetera cayena, la cayena. Esto pica, lo que no sé si tomármelo puedo. Hostia, lo que he pasado, ¿eh? Bueno, chicos, me voy a acabar comiéndome un plátano. Hostia, que mala suena a eso. Hostia, hace mucho tiempo lleno como una cayena, ¿eh? No, no sé si he tomado alguna. Soy tú, no, 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 no. Hostia, hostia, hostia. Hostia. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me pica! ¡Que me encanta comer un buen plátano! Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Espero que le deis like, favoritos y todo de yo. Yo de verdad, es que nunca me imaginaba hacer este vídeo. Pero bueno, a vuestra salud, que os coman un buen plátano y nos vemos en el próximo vídeo. Joder, este vídeo se me está yendo de las manos.